No te pierdas, no te pierdas No te conozco, no me conoces No nos conocemos, mírame Quiero ver tu rostro, algo alcanzo a ver No nos conocemos, no me tengas miedo Como mata el miedo, no Cada madrugada me hago calme en tu piel Cada madrugada mi inocencia está a tus pies Y no sé más nada Salgo por las noches a buscar no sé qué No sé ni tu nombre, ni siquiera si responde Y te voy No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas 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 Yo no te conozco, no me conoces, no nos conocemos, mírame, quiero ver tu rostro, algo alcanzo a ver, no nos conocemos, no me tengas miedo, como mata el miedo, no. Cada madrugada te hago calme en tu piel, cada madrugada mi inocencia está a tus pies y no sé más nada, salgo por las noches a buscar no sé qué. No sé ni tu nombre, ni siquiera si responde y te va. ¡Gracias por ver el video! Uno de nosotros tiene que poder, no nos conocemos, pero nada de esto se nos queda el tiempo.